El partido Un Nuevo Tiempo conmemoró este jueves, junto a representantes de otras organizaciones políticas, su aniversario número 14. El fundador de la Tolda Azul, Manuel Rosales, destacó que hay que seguir luchando contra la militarización que se instauró en Venezuela con los regímenes de Chávez y Maduro. Pasando por todos los capítulos de la historia venezolana, una de las grandes debilidades que hemos tenido es la construcción definitiva de instituciones fuertes, sólidas, que impidan el abuso, que impidan el renacer, como ya ocurrió, del personalismo, del militarismo, que se ha incrustado, se incrustó desde el nacimiento de esta reforma. Si hubiésemos tenido instituciones fuertes, Venezuela no estuviera padeciendo la tragedia que hoy padece. Y les traigo un mensaje de solidaridad, un gran abrazo del presidente Juan Guaidó, que no pudo llegar con los compromisos que se le comentaba en su actitud. Pero junto a él, junto a la Asamblea Nacional, junto a las organizaciones políticas, junto a la sociedad civil, junto a todos los venezolanos, un nuevo tiempo está allí presente para lograr que el sueño de la democracia, de la libertad, sobre todo de la felicidad y de la prosperidad, se recupere en Venezuela. El diputado Stalin González destacó que desde un nuevo tiempo y los demás partidos políticos van a seguir apoyando el proyecto de Plan País que lideriza el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Creo que estamos en momentos muy difíciles para la democracia de Venezuela, para los que estamos en Venezuela y los que están afuera. Momentos que nos llaman a la unidad. Momentos que nos llaman a ser muy precisos en los pasos que vamos a dar. Momentos que hay que acompañar a Juan Guaidó como presidente encargado y presidente de la democracia. Y aquí está este partido, dando su mano de arena, apoyando todas y cada una de las actividades, todas y cada una de las decisiones que hemos tomado en conjunto. Y aquí vamos a seguir hacia adelante. Hay que seguir en la lucha. Yo me recuerdo siempre en el 2006 y 2007, años después de la elección presidencial, años de la reforma, y esa era nuestra cosa. Hay que seguir en la lucha. Nosotros no podemos desmayar. Hay que seguir trabajando por esa Venezuela de progreso, por esa Venezuela que todos queremos y lo vamos a lograr juntos, en unidad, y cada uno de nosotros tiene ese espacio en la Venezuela vivienda. Por último, Rosales ratificó que un nuevo tiempo acompañará el llamado de movilización hacia el Palacio Federal Legislativo para el 10 de marzo, convocado por el presidente de la Asamblea Nacional. Para ustedes reportó Juan Dordumón, 800 Noticias, Caracas, Venezuela. ¡Gracias!